Arranca en Barcelona el salón dedicado a la construcción, un sector que se ha tenido que adaptar con la crisis y empieza a notar síntomas de mejoría. El certamen apuesta por la innovación. Ángel Pons. Sí, nuevos materiales y también nuevas herramientas. Los expertos señalan que estamos en la tercera revolución industrial con la fabricación digital en los procesos industriales. Esta es la estrella del salón, es una impresora en tres dimensiones para la construcción. En unos minutos construye una columna y a gran escala podría fabricar incluso un edificio entero. El sector habla de mercado estabilizado tras siete meses seguidos de números verdes y prevé un crecimiento del 10% en los próximos dos años. Aquí están construyendo un módulo de viviendas, está diseñado por ordenador y se ha impreso también en tres dimensiones. Un salón con más de 300 empresas de la construcción que muestra las nuevas tendencias. El futuro pasa por casas cada vez más personalizadas y el uso de nuevas tecnologías. Con ellas podemos, por ejemplo, subir las persianas desde cualquier parte del mundo. Cada vez estamos implementando más estos sistemas en las viviendas que se están construyendo actualmente y en edificios como hoteles o edificios de oficinas. La cita de Barcelona llega con otra cara diferente a la de ediciones pasadas, sobre todo gracias a la rehabilitación. El 60% de las viviendas en España están construidas antes de los 80, una oportunidad de negocio para el sector. Como un vector que nos pueda ayudar a salir de esta crisis y también confiamos que las administraciones públicas en este sector más favorable de la economía general sean capaces de volver a unos índices mínimos de inversión. Aquí también se habla mucho de nuevos materiales más eficientes y sostenibles. Y se trata de un producto que consigue restablecer las características superficiales de nuestras carreteras con el mínimo consumo de materias primas. Buscamos materiales innovadores para generar una arquitectura moderna, sobre todo en México. Y con toda esta suma de materiales, pues obviamente podrá ser una arquitectura que perdure y envejezca con dignidad. Por primera vez, el salón tiene un espacio para consultar ofertas de trabajo. En el último año, el sector ha crecido un 15% y prevé seguir haciéndolo un 5% más este 2015.